La canción que escribió, hablando de las cosas que dijo el papá, es que deja una ventana abierta para que... Ninguna ventana, Julián. A ella, a Piqué, a los niños... Uy, 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 señores, la que se acaba de armar. Y es que todos conocemos todo el pleito mediático que ha tenido Julián con su ex Marjorie de Sousa, por la custodia de su hijo y que todos sabemos cómo ha terminado. Pues en una reciente aparición en el programa Sin Rollo, se le fue con todo a la cantante Shakira por cómo ha manejado la situación con sus hijos y su ex Gerard Piqué, el padre de estos. Cada caso es diferente, o sea, yo no podría comparar mi caso con el de él ni con el caso de cualquiera, ¿no? Pero en el caso de él, creo que de alguna manera los dos, con todo lo que está pasando, están procurando estar con sus hijos. Incluso contando desde su experiencia que él opina que Gerard sí está haciendo las cosas bien con sus hijos. Parece porque de alguna manera, si ella hizo la canción que hizo, después el comunicado no tiene ningún tipo de congruencia con lo que... Yo no creo que es tanto con la canción. Pero ahí les va. Y es que no solo defendió a Piqué, sino que también se le fue con todo a la colombiana diciendo... Pero sí, estaba facturando, ¿no? Estaba feliz porque estaba facturando. No puede mandar un comunicado así. No estoy opinando, está opinando. No puede mandar un comunicado así. Y hasta hizo un reclamo por el comunicado que publicó la artista en sus redes sociales, pidiendo a los medios de comunicación y paparazzis más respeto a la intimidad de sus hijos. Yo creo que está en todo su derecho de defender a sus hijos, lo que pasa que es contradictorio. No es contradictorio. No es contradictorio. Ella es la artista. Y cuando las demás presentadoras defendieron a Shakira diciendo que en ningún momento del comunicado ella pidió que no le tomen fotos a ella, sino que estaba pidiendo por favor que le paren al acoso de sus hijos en la escuela, ya que esto les perjudica, Julián sacó todo el dolor que aún tiene por la separación arbitraria que le hicieron con su hijo y a ti, no a decir. La canción que escribió, hablando de las cosas que dijo del papá. Deja una ventana abierta para que... Ninguna ventana, Julián. A ella, a Piqué, a los niños. Y bueno amigos, en esta ocasión las opiniones están divididas. Realmente hay muchos que dicen que Piqué le importa más su novia que sus hijos y que a sus hijos no les gusta pasar tiempo con él como lo hemos visto en múltiples escenas en público. Hasta incluso los rumores de que todo lo que le ha dejado a Shakira Piqué, como la mansión y sus autos, además de encargarse de viáticos y viajes de visita para pagarle, para que le deje tener a sus hijos en Miami. Y hay otros que como Julián piensan que Piqué es buen padre, que pesar de haber sido una mala pareja, siempre busca compartir con sus hijos y llevársela bien. Pero la última palabra la tienen ustedes, así que déjenos su comentario. ¿Están de acuerdo con Julián? ¿O piensan que los comentarios que tachan a Piqué de mal padre tienen razón? En otros temas, Belinda ha roto el silencio y no se guardó nada hablando del reciente embarazo de su exprometido Cristiano Dalí Casu. Parece que le regresará el anillo por respeto al nuevo bebé. Todos los detalles en este video.